Bueno, buenos días. Vamos a declarar iniciado el debate en la causa FGR 26.511-2017-13-CFC1, caratulado Jaramillo, Marta, Luciana y otros sobre el recurso de casación. Bueno, estando las partes debidamente notificadas, vamos a informar por secretaría la presencia de las partes conforme al 468 del Código Procesal Penal de la Nación. Walter Muñones, el secretario, informa. Sí, señora Presidenta. Se encuentran presentes los abogados Eduardo Néstor Soares y Matías Antonio Lack por la defensa de Joana Micaela Colguán, el doctor Virgilio Sánchez por la defensa de Cristian Germán Colguán, la doctora Laura Tafetani, defensora de Cristian Germán Colguán, y por último la abogada doctora Mariana Katz, que está por parte del Amicus Curiale presentado en esta causa, que es la Fundación del Servicio Paz y Justicia. Y por último le informo, doctora, que el fiscal de la causa, el doctor De Luca, ha presentado breves notas que van a ser incorporadas una vez finalizada la audiencia. Es todo. Gracias, Mañones. Bueno, van a disponer cada una de las partes por la defensa de Cristian Colguán y la defensa de Joana Micaela Colguán, 15 minutos cada una de las partes, y 10 minutos de la Amicus Curiale que representa al CERPAS. El orden de exposición va a ser en primer lugar los doctores Eduardo Néstor Soares y Matías Lack por la defensa de Joana Micaela Colguán. Están ustedes en uso de la palabra. No sé si quiere comenzar el doctor Eduardo Suárez o yo. Hola, hola. Sí, gracias señora Presidenta. Excelentísimo Tribunal. ¿Se escucha bien? ¿Hola? ¿Se escucha bien? Se escucha bien. ¿Hola? Sí, doctor, lo escuchamos bien. Puede comenzar. Ahí la señora Presidenta le está diciendo lo mismo. Perfecto. Gracias. Excelentísimo Tribunal. Si bien a mí me toca iniciar el uso de la palabra, con los colegas de la defensa somos un solo equipo que representamos, en este caso, a los dos imputados que vienen, cuya situación es traída a esta audiencia y al resto de los imputados también de lo que nosotros llamamos la causa madre, la causa principal. Somos un solo equipo y, por lo tanto, algunas de nuestras expresiones, independientemente de que puedan ser atribuidas a la defensa de alguna de las partes, representamos a ambos. Nosotros somos la Gremial de Abogados, la Asociación Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina. Venimos en tal carácter a pedir, a ratificar, a pedir que se ratifique la resolución del Tribunal Inferior en el sentido de haber resuelto, dejar fuera de toda imputación a nuestros asistidos Joana y Cristian Coluano. Pero, además de eso, les venimos a decir, excelentísimo Tribunal, señora Presidenta, que, en realidad, esta causa es un desprendimiento, como ustedes bien saben, de la causa anterior. Y lo que nosotros entendemos que está en el trasfondo de todo esto, como siempre suele ocurrir en estos casos, cuando se trata de recuperaciones territoriales, hay trasfondos judiciales, pero también hay trasfondos políticos, que tienen que ver específicamente con el rol asignado a los pueblos originales. Y, en particular, señora Presidente, señores miembros de este Tribunal, con un hecho aberrante que se produjo en relación a esta causa, como es la muerte del huaychafe Rafael Nahuel. En una situación, hasta ahora, todavía no esclarecida, por más que la señora fiscal de grado y el señor fiscal de Cámara digan que esa situación está resuelta. No, no está resuelta. La situación de Rafael Nahuel está en la Corte Suprema. Y, por lo tanto, algunas de las manifestaciones traídas a esta causa, como hechos ya insusceptibles de ser discutidos, no son ciertas, porque están discutidas, están siendo debatidas. ¿Por qué estamos hablando del hecho 3, Excelencias? ¿Por qué hablamos del hecho 3? Porque hubo un hecho 1, que es la imputación de la usurpación. Y un hecho 3, donde se acusa a nuestros asistidos de usurpar un predio que había sido previamente usurpado. Es decir, se está acusando concretamente a nuestros defendidos dos veces por el mismo delito. Un delito que la Cámara tiene dicho que no ha sido cometido, que nosotros venimos a plantearle a vuestras Excelencias, que efectivamente consideren lo resuelto por la Cámara mayoritariamente, porque efectivamente no ha sido cometido. Y cuando nosotros vemos el planteo de la señora Fiscal de Grado y el planteo de la acusación, vemos que en realidad no han aportado ningún elemento nuevo que pueda cambiar la resolución de los muy respetados miembros de la Cámara de Apelaciones de General Roca. ¿Y por qué esto? Por dos o tres cuestiones que habría que fortalecer en el tema de la resolución de la Cámara de General Roca. En primer lugar, lo que tiene que ver con las escuchas telefónicas. Prácticamente la banderita de batalla de los dos fiscales inferiores a ustedes hacen alusión a unas conversaciones entre nuestro defendido Christian Coluán y su esposa, su compañera, la mien Jessica Bonefoy. En una parte le dice, van a tener que venir todos, porque además los fiscales inferiores toman una parte de esas conversaciones. En una parte le dice Christian Coluán, van a tener que venir todos, vamos a tener que difundir, vamos a tomar el puesto Quiñé. Quiñé en el idioma mapuche puede ser uno, puede ser el primero, pero también puede ser el principal, puede ser el lugar más importante para la comunidad. ¿Qué hace la fiscal? La fiscal le encarga a un suboficial de una fuerza federal, y este suboficial busca en Google. Fíjese ustedes qué ironía, en nuestra Patagonia, en un lugar donde está plagado de mapuches, no le pedimos nosotros a la fiscal que entienda al mapuche como lo puede entender la gremial de abogados, que a esta altura con tres, cuatro años en la zona, entendemos lo principal, pero que le pidan a Google, que le pidan a un buscador norteamericano, lo que significa Quiñé. Cuando bien podían haber traído... ¿Qué significa Quiñé? Que efectivamente le pueden ser uno, le pueden ser el primero, le pueden ser el principal, y le pueden decir que es la alusión más importante al lugar donde ellos se reúnen. Pero, ¿qué dice la fiscal? Y este es el caballito de batalla con el que pretenden convencerlos a ustedes de que Cristian Coloan y Joana Coloan pudieron haber usurpado ese lugar cuando ya había una imputación previa de usurpación. Ellos dicen, la prueba de esto es que iban a atacar el puesto principal de la prefectura. O sea, teóricamente, unos mapuches descalzos, desarmados, perdidos en la montaña, iban a atacar el puesto principal de uno de los cuerpos más especializados de las Fuerzas Federales, como es el cuerpo Arbatros de la prefectura, que es el que asesinó por la espalda a Rafael Nahuel, justamente, precisamente, por orden de la Fiscalía de Grado, por orden de la Fiscalía de la que apela a esta causa. Entonces, cuando nosotros vemos eso, cuando vemos cómo pretenden llegar a esta estancia sin ningún elemento, porque ocultan, por ejemplo, en las dos instancias de apelaciones, ocultan algo que es fundamental. Por ejemplo, la indagatoria de Joana. Joana presta declaración indagatoria por escrito, que tuvimos que pelear para que se la acepten, porque, fíjense, el nivel de desprecio que tienen muchos de nuestros tribunales, nuestros jueces, nuestros fiscales, a los pueblos originarios, cuando le dicen, no, yo no le voy a aceptar un escrito a usted, porque se lo hicieron sus abogados, los escritos. O sea, si el escrito lo presenta un ministro, o un ex ministro se lo pueden aceptar. Si lo presenta un mapuche, se lo hicieron los abogados. Señores jueces, fíjense lo que son, hoy en día lo que es en gran parte la justicia federal de este país. Por eso pretendemos nosotros, la criminalidad de abogados y abogadas, que ustedes puedan revertir esta situación, ratificando la decisión de su inferior. Joana Colón explica perfectamente cómo fueron los hechos. Joana Colón estaba haciendo el servicio militar, por lo tanto, no vivía ahí. ¿Cómo va a usurpar un lugar donde, además, ella estaba en otro lado? Y hoy en día no vive ahí. Igual que Cristian. ¿Dónde está acreditado que Cristian o Joana Colón estén hoy en ese territorio? Es como si yo le dijera a ustedes, señorías, que voy a visitar a un amigo, que ese amigo usurpó un terreno, y porque me encuentran en el lugar, o porque llegué a saludarlo y me fui, me imputan de usurpación a mí también. Joana Colón ahí explica que subió, después de esa tremenda represión, donde se llevan a las mujeres, donde gasean añitos de cuatro años, donde los precintan, explica que subió con tres o cuatro peñis más. Entre ellos, Fausto Jones Walla, Joana Colón, Gonzalo Coña, que seguramente vendrá también dentro de poco a esta misma instancia, y Rafael Nahuel, el buen chafo Rafael Nahuel. Llegaron, le entregaron comida, cosas a los que estaban por ahí, no se identifican quiénes son. Bueno, o sea, ¿cómo sabemos que es Cristian Colón? ¿De dónde sacamos que es Cristian Colón? Y bajaron. Y cuando bajaron, los emboscaron, estos valientes cuerpos de albatros de la prefectura, efectuaron más de 300 disparos, a 800 metros, muy fuera del lugar donde se está disputando, y este es el otro elemento que pedimos que ustedes tengan en cuenta, señores jueces. En primer lugar, Joana Colón llegó a ese lugar y se fue, y nunca vivió, no estuvo ni antes ni después en ese predio. De ninguna manera sabemos si a quienes fueron a ver esa Cristian Colón, y si Cristian Colón estuvo o está todavía ahí. Y lo otro, y esto sí es, pero nosotros pedimos que se tenga, se tenga muy, muy en consideración. Todos estos hechos, señora Presidenta, señores vocales, todos estos hechos, se produjeron fuera del espacio, objeto de discusión, tanto en la causa madre como en esta. Todos estos hechos se produjeron fuera del lugar. Es decir, en primer lugar, los albatos salieron a cazar mapuche, a ver quién encontraban por ahí. En segundo lugar, aquellos que emitieron mensajes, hablaron con sus familiares, o pudieron haber sido parte de esa emboscada, y no un enfrentamiento como sostienen la fiscal de grado y el fiscal de cámara, no un enfrentamiento, sino una emboscada. Cualquiera de ellos estaba fuera del lugar, y eso lo explica muy bien los dos vocales que constituyeron la mayoría en la resolución que ahora ustedes tienen que revisar. En consecuencia, señora Presidenta, señores vocales, respetadísimo tribunal, nosotros, como hemos venido hasta ahora, como hemos venido planteando esta situación hasta ahora, y como lo hemos planteado en otras instancias, la verdad que no nos cuesta salir de nuestro asombro por cómo se ha manejado la justicia federal desde la primera instancia hasta esta instancia. Y tenemos alguna pequeña esperanza de que esto pueda resolverse, si no es acá en la instancia de juicio. Pero si hay algo que nos ha agraviado profundamente, es esta pequeña causita, el hecho 3, es que parece nada en relación a la muerte de un mapuche, en relación al hostigamiento que han hecho a las mujeres y a los niños dos días antes de aquel 25 de noviembre. Nos parece nada esta causa en relación a las otras, pero nos horroriza la manera en que se puede insistir en imputar a dos personas sin el menor elemento posible. Porque está bien lo que dice la Cámara, en el sentido de que no se puede penar la intención, o no se puede penar los dichos, pero nosotros vamos más allá todavía. En realidad acá lo que están penando es a una comunidad mapuche por el solo hecho de ser una comunidad que está ahí. Eso es lo que está intentando hacer la Fiscalía y el Juzgado Federal de Barrioche en todas sus composiciones. Entonces, por todo eso, por entender que ni la Fiscalía de Grado, ni la Fiscalía de Cámara ha acompañado ningún elemento diferente, distinto, que pueda implicar una mínima prueba de la responsabilidad de Joana y de Cristian Colón en los hechos que se le imputan, que pueda hacer variar el criterio mayoritario que tuvo la Cámara Federal, les venimos a pedir que ratifiquen la resolución objeto de esta impugnación. Gracias, excelentísimo tribunal. Buenas, ¿ahí se me escucha? Tiene la palabra el doctor Matías Alar, dispone de positivo porque ya usó casi todo el tiempo el doctor Suárez. Disculpe, ahora va de nuestra parte solamente el doctor Suárez, ahora va a hablar del doctor Suárez. Ah, entonces, disculpe, el doctor Suárez usó bien el tiempo. Sí, sí, usé bien. Gracias igual, señora Presidenta. Bueno, entonces el doctor Virgilio Sánchez. Bueno, en primer lugar, quiero adherir a todo lo que manifestó el doctor Suárez, que ha sido contundente, y obviamente también vamos a adherir a todos los términos de la resolución que se recurre, que en realidad se defiende sola, porque especifica bastante su decisión, la fundamenta. Pero además, yo quiero señalar la orfandad del recurso de casación presentado por la Fiscalía, porque básicamente no se detiene a explicar el delito de usurpación, que es el que pretende enrostrar a mi defendido, Cristian Coluán, o sea, no hace un análisis sobre el ingreso, sobre los elementos del tipo, la clandestinidad, la violencia, o si hubo algunas de las circunstancias descritas en el tipo penal. Yo quiero aclarar, porque es importante, que en el artículo 181, y ya hay pacífica doctrina y jurisprudencia sobre el tema, señalan que el bien jurídico protegido en el delito de usurpación es la tenencia, la posesión, o el ejercicio del derecho real. Y este ejercicio del derecho real tiene que ser actual. No estamos hablando necesariamente de un propietario va a ser sujeto pasivo. O sea, el sujeto pasivo es la persona que detenta el poder de la cosa. Y el fiscal en ningún momento describió, o digamos, describió cómo Cristian Coluán o Johanna Coluán como si ellos fueron sujetos activos. O sea, cómo produjeron el despojo. No describieron ni modo, ni lugar, ni forma, ni circunstancias en que se produjo teóricamente este despojo. Entonces nosotros estamos hablando, y esto es importante determinarlo además, porque a pesar de que ha sido soslayado a lo largo de toda la investigación, y obviamente será algún ariete en el momento del juicio, tampoco debemos descartar que el delito de usurpación tiene una faz subjetiva. Y una faz subjetiva tiene que ver con la intención que se lleva adelante, o sea, bajo qué circunstancias, cuáles fueron los motivos que llevaron a la persona a estar en este lugar, en ese momento. Nosotros tenemos que este ha sido un hecho público reconocido, ahí sucedió un hecho de reivindicación de las comunidades mapuches, que ellos se consideran con un derecho que les otorga el artículo 75 y 17 de la Constitución Nacional, una propia ley nacional, la 2660, que les ha prometido un relevamiento territorial que jamás ha sido llevado adelante y que ha sido ratificada hasta el día de hoy por nuevas leyes nacionales que son de orden público y que están por encima incluso de las normas procesales. sin descartar además de que existen herramientas jurídicas para el Estado Nacional que es la supuesta víctima a través de parques nacionales de esta usurpación para volver atrás si hubiera habido un despojo como el que se le pretende rostrar a mis defendidos, que son el interdicto de recobrar, las herramientas, bueno, las acciones civiles que corresponden. En este sentido, yo lo que quiero señalar es que a lo largo de su extenso escrito en el Ministerio Público Fiscal de lo único que se queja o se elabora una crítica, una supuesta crítica razonada al fallo de la Cámara Federal, pero básicamente en base a conjeturas y no a sobrehechos concretos. ¿Y cuáles son las conjeturas? El fiscal elabora un montón de conjeturas en relación a dos mensajes. Obviamente, quiero señalar que cuando ustedes lean los fundamentos del fallo de la Cámara que se está criticando, los jueces de la Cámara señalan que ha habido una cantidad enorme de intervenciones telefónicas y la fiscal elige qué mensaje tomar para que le sirva a través de sus conjeturas elaborar una acusación a Cristian Coluán. Yo debo señalar que además en este hecho que ha sido de público conocimiento que han sucedido situaciones, han estado diversidad de personas en el lugar por distintas circunstancias, algunos para solidarizarse frente a una situación con las comunidades mapuches, ha estado la propia víctima presente en el lugar que me refiero al Estado Nacional en mesas de diálogos, ha estado la gremial de abogados, entonces con el criterio que elabora el Ministerio Público Fiscal, digamos, cualquier persona que esté bajo determinada circunstancia en un momento en que se le realice un acta, una constatación, una persona ahí, en ese lugar se lo puede incluir y enrostrarle el delito de usurpación. Entonces, creo que todas estas circunstancias son las que toma en cuenta la Cámara Federal para, obviamente, revocar el procesamiento que se había dispuesto sobre nuestros defendidos y no nos debemos separar de esto, de la orfandad probatoria, el Ministerio Público Fiscal en el recurso de casación que ustedes seguramente luego leerán y analizarán, bajo ningún aspecto modifica lo observado y señalado por la Cámara de Apelaciones en relación a esto, en relación a la falta de material cargoso, de prueba que acredite los hechos que se le están enrostrando a Cristian y a Joana Colón y bueno, y por esas circunstancias y bueno, me apuro para cerrar porque no quiero ocupar todo el espacio porque tiene que hablar Laura Tafetani, vengo a solicitar que, bueno, que se confirme el fallo de la Cámara de Apelaciones y bueno, rechazando el recurso de casación también por la falta de fundamentación del mismo. Gracias doctor Sánchez, tiene la palabra la doctora Tafetani, Laura Tafetani. Buenas tardes doctora, excelentísimo tribunal, yo voy a obviamente adherir a todo lo dicho por mis colegas, pero quiero aclarar una circunstancia que le da marco a toda esta situación y es que en una actuación realmente arbitraria, los hechos sucedidos en esta causa por la que estamos se cindieron, ¿no? Tenemos dos causas, una que es la que estamos en este momento sosteniendo la audiencia que se nos acusa de usurpación a Cristian Coluán se lo acusa de dos usurpaciones que sería el hecho uno y el hecho tres, en el caso de Joana Coluán el hecho tres, sin embargo los hechos en los que se desarrolla la acusación de la Fiscalía y demás se producen en el marco de dos causas a la vez, por un lado está la 27, 4, 23 del 2017 en el cual la Fiscalía pidió que se investigara parte y las cinco personas de las que estamos hablando que el doctor Suárez ha mencionado que se encontraban juntas en ese momento en el caso de Lautaro González Fausto Jones Walla Rafael Nahuel y Joana Coluán estamos analizando hechos que sucedieron estando los cuatro juntos y que se determina que dos quedan en la causa 27 4 23 que es en el caso de Lautaro González y Fausto Jones Walla en el cual se los acusa del delito de usurpación y también de atentado y resistencia a la autoridad que son las dos personas que bajan el cadáver de Rafael Nahuel y que además se entregan llevando el cadáver que no es detalle frente a esa situación ellos dicen que no quieren que pase lo mismo que con Santiago Maldonado que frente a esos hechos tan tremendos ellos van a llevarse el cuerpo las otras dos personas que estaban sosteniendo que estaban huyendo de las fuerzas junto con Rafael Nahuel son justamente Joana Poluán y Gonzalo Poña y son heridos en el mismo hecho Joana es herida y realmente no sufrió un mayor daño porque ella justo se dio vuelta en ese momento esto está acreditado en la causa 27 4 23 que arbitrariamente nosotros tenemos a Joana por un lado y en el caso de Lautaro y Fausto se encuentran en la otra causa cuando las circunstancias se supone que son las mismas estaban los cuatro juntos luego se incorpora también la imputación a Cristian Coluán en esta causa en la que estamos por supuestas llamadas o por encontrarse en el lugar a través de las llamadas ahora bien fíjense lo arbitrario de la situación por un lado Lautaro González en este momento se encuentra prófugo porque se había revocado la escarcelación Fausto Goyones Wallace estuvo también profugado y se presentó y firmó un abreviado en el cual la fiscalía no tuvo en cuenta el delito de usurpación el abreviado que se firma es por atentado y resistencia a la autoridad y es más ahí se reconoce ciertamente que la figura de la usurpación no estaría muy clara en esos hechos y en el caso de Joana Coluán Gonzalo Conia que él como se lo ubicó mucho más tarde vendrá la causa a casación también en las mismas circunstancias y Cristian Coluán quedan en la causa 24 511 esta división de causas que realmente tiene poco sentido que no ha sido otro que deslindar las cuestiones entre la causa de usurpación primera y supuestamente el hecho de violencia en estas cinco personas que estamos hablando les trajo un severo perjuicio perjuicio y además se ve que hay distintos tratamientos según las circunstancias no tiene objeto de que Fausto Jones Wallace haya firmado un abreviado en el cual no fue considerado el tema de la usurpación y si en la 24 511 en las mismas circunstancias lo haya sido sobre todo por Joana que fue quien se encontró quien estuvo herida digamos y fue encontrada en esa situación entonces esto realmente demuestra señora presidenta cuál ha sido el real objeto de todo el procedimiento es más resulta bastante difícil pensar que el perfecto Pinto se encuentra en libertad y que nosotros estamos afrontando todas estas acusaciones y la situación de Lautaro González que se encuentra con prisión preventiva que está profugado pero se dictó prisión preventiva y sin embargo los autores de los hechos del 27 del 25 perdón que son quizás fue una de las situaciones de violencia institucional más grave que se ha vivido en nuestro país en el 2017 estén todos libres yo quería remarcar esto porque cuando dice el doctor Suárez no se entiende por qué semejante persecución sucede que Joana es testigo y ella presentó la querella en la causa 27 423 porque fue herida por la prefectura y no fue aceptada por el hecho de ser procesada entonces digo esta circunstancia puede también explicar por qué estamos en esta instancia todavía discutiendo que Joana Colón que pertenecía a una fuerza de seguridad que estaba claramente es más fue una circunstancia pública salió en los medios nacionales de que ella pertenecía al ejército así que poco podía estar con el tema de la usurpación si es la hermana y si fue en solidaridad a la situación que se estaba viviendo y sin embargo digamos termine ella imputada en un delito que realmente lejos estaba de poder ser entonces yo quisiera solamente agregar esta circunstancia y también entender cómo se fueron desarrollando ustedes habrán visto que en la apelación que hace la fiscalía se nombra varias veces la causa 27423 de Pintos y entenderán por qué estoy haciendo esta relación y este contexto y esta arbitrariedad que tenemos en cinco personas que se encontraban en un mismo hecho tenemos tres en esta dos en la otra según la conveniencia de la fiscalía así que bueno a lo ya dicho por mis colegas a lo que adhiero quería agregar estas circunstancias solicitando al excelentísimo tribunal que confirme la sentencia de la cámara y obviamente rechace la apelación deducida por la fiscalía muchas gracias gracias doctora tiene la palabra por el CERPAJ la doctora Mariana Katz bueno muchas gracias nosotros vamos a hacer nuestra exposición de una determinada manera en la cual le podamos aportar a elementos a ustedes quienes son los que tienen que tomar la decisión sobre la situación de estas personas que son indígenas y en ese sentido el hecho de la identidad indígena nos parece no solamente nos parece muy relevante sino es algo que a ustedes los tienen que tomar en cuenta dado que el convenio 169 así los obliga en este sentido en el artículo 9 donde dispone que las autoridades y los tribunales llamados a pronunciarse sobre cuestiones penales deberán tener en cuenta las cuestiones perdón deberán tener en cuenta las costumbres de dichos pueblos en la materia entonces en ese punto estamos analizando un caso de usurpación y la identidad indígena está muy vinculada con el ejercicio territorial entonces me gustaría que la puedan escuchar Angélica que es una experta en la materia aunque sea unos minutos les va a poder transmitir la importancia de la identidad indígena y después retomo la palabra yo Angélica te la paso la palabra tiene el uso de la palabra el micrófono perdón el micrófono sí doctores y doctoras es simplemente una pequeña acotación con el tema de la identidad que para quienes estamos para quienes venimos acompañando a las distintas comunidades de los pueblos originarios siempre hemos aprendido que es fundamental este tema tiene para ellos una relevancia muy importante y en especial para el pueblo mapuche ellos le dan mucha trascendencia a sus valores culturales ancestrales esos valores que van desde su idioma su religiosidad sus ceremonias y hasta sus sueños tienen un sentido espiritual muy grande y una comunión muy estrecha con el medio ambiente en este caso con la mapu o la madre tierra como llaman ellos creemos que la identidad para los mapuches es su elemento de cohesión social y el reaseguro de su continuidad y desarrollo como pueblo con respecto al tema de la usurpación que se está hablando en este caso consideramos en esta comunidad ellos han planteado que surgió dentro de su pueblo una machi una nueva machi una joven que ha tenido la visión de instalar su rehue o su sitio sagrado en este lugar y por ello es que llevaron a cabo esa reivindicación territorial esto lo tienen pero muy muy arraigado y están muy aseguros de eso así que bueno esto quizás para los que nos consideramos occidentales puede parecer de poca importancia sin embargo cada vez que se juzga que se tenga que juzgar a un miembro o de pueblos originarios creemos que esto es fundamental y que se tiene que tener en cuenta los valores culturales y su identidad cultural eso simplemente quería aportar Gracias señora Continúa con la palabra la doctora Katz Bueno muchas gracias doctora en este orden de ideas que de lo expresado por Angélica que es la coordinadora del equipo de pueblos originarios de nuestra institución también quiero recordar que la propia corte interamericana de derechos humanos de derechos humanos tiene digamos ha dictado un fallo el fallo pueblo calinca loncos versus surinam en el cual ha determinado una confrontación de intereses en áreas de reservas naturales como podría ser si bien donde el territorio quien inicia esta causa es justamente una denuncia de parques nacionales donde dice que se usurpa un parque nacional cuando en realidad hay un hay un reconocimiento de la preexistencia tal como lo explicó el doctor Virgilio pero más allá de eso la corte interamericana digamos ha resuelto sobre este tipo de confrontaciones de intereses respecto de lo que tiene que ver con las reservas la corte lo llama reservas naturales pero para nosotros sería lo que es el parque nacional y en ese punto la corte estima que el área protegida no solamente tendría que tener una dimensión biológica sino también tiene que tener esta dimensión sociocultural que acaba de explicar Angélica y que además tiene que tener digamos se debe incorporar con un enfoque interdisciplinario y participativo entonces cuando hablamos de usurpación reconociendo la preexistencia de los pueblos indígenas tal como lo hace el artículo 75 inciso 17 como es digamos avalado y digamos desde los tratados internacionales de derechos humanos el parque nacional que se digamos que se dice ser usurpado es posterior a la existencia de este pueblo no obstante ello acá hay dos digamos derechos que están en colisión y la propia corte interamericana plantea la forma de resolverlo no es solo una mirada biologicista como dice la propia corte la protección de ese área sino que también tiene que tener una mirada sociocultural y desde ese lugar los pueblos indígenas son fundamentales para la protección del ambiente natural como lo ha explicado Angélica Mendoza y lo otro que queríamos agregar es en base a lo expuesto por el doctor Suárez en cuanto a que él ha comentado que una de las personas en las cuales le imputaron el delito de usurpación al momento de la detención o en determinado momento se expresó en su propio idioma hay una obligación que ha tenido dos casos en Argentina digamos de antecedentes en los cuales el reconocimiento del derecho a la lengua en el ejercicio digamos del acceso a la justicia culturalmente adecuado está íntimamente relacionado con el debido con el derecho de debido defensa en juicio entonces en este marco si se le va a imputar un delito en base a la interpretación que hace un funcionario judicial sobre algunas determinadas palabras digamos al no existir un intérprete hay una básicamente digamos una una afectación al derecho de defensa del juicio muchísimas gracias gracias doctora le quiero hacer una pregunta al doctor Suárez está allí sí señora presidenta sí doctor Suárez usted relató cómo no le querían recepcionar el escrito de la declaración a Johanna Coluán sí señora presidenta exactamente sí el escrito finalmente está incorporado pero nosotros pedimos que la citen a ratificar y eso el juzgado federal no lo hizo nunca incluso la doctora Tafetani que está por acá fue ella le puede explicar mucho mejor porque además estuvo personalmente haciendo las gestiones en el juzgado Laura a ver si la doctora puede explicarlo Laura que estuviste en el juzgado sí efectivamente nunca que no fue aceptada y por lo tanto aceptado el hecho de que la pudiera ratificar o sea quedó ese escrito sin que pudiera o sea no fue nunca pero se proveyó plantearon de que debía hacerse del modo tradicional ya debía comparecer al juzgado y ampliar la declaración interagatoria en todo caso pero no aceptaron el escrito ¿y qué pasó con ese escrito se desglosó? no no se desglosó quedó en la causa doctora quedó en la causa gracias la otra cuestión que tampoco se hizo es que de algún modo justamente ese escrito era un testimonio de lo que había sucedido en los hechos que se investigan en la 27 423 y tampoco fue remitido ese escrito a esa causa ¿no? porque justamente ella relataba todo lo sucedido tampoco fue de ningún modo remitido a la otra causa que hubiera sido un elemento importante para la investigación o por lo menos para ser tenida en cuenta son dos escritos señora presidenta el escrito de Joana y el escrito de Gonzalo Coña al que haremos referencia cuando la causa de Gonzalo venga para acá con los dos escritos procedieron de la misma manera gracias doctor doctor Petrone ¿quiere formular alguna pregunta? no gracias señora presidenta gracias doctor Barrotaveña ¿quiere formular preguntas? no gracias señora presidenta bueno entonces no habiendo más preguntas para realizar conforme el recurso de casación en trámite se da por clausurada la audiencia la sala va a pasar a deliberar y la sentencia se dictará en el término de ley y será notificada tengan ustedes muy buenos días y muchas gracias gracias señora presidenta buenas tardes muchas gracias señora presidenta no gracias a usted buenas tardes buenas tardes vocales buenas tardes buenas tardes buenas tardes a todos buenas tardes Walter corta la grabación sí gracias gracias